Entre los beneficios principales que tenemos al hacer uso de esta plataforma se encuentran el ahorro de impresión y fotocopiado, así como de consumibles. También tenemos lo que es la mejor operación de las áreas de gobierno y reducimos lo que son los espacios físicos destinados para archivar toda la documentación en papel.